Las matrículas se realizarán del 18 al 30 de octubre, anunciaron las autoridades educativas del país, quienes desde ya se preparan para el próximo año académico. Con la matrícula se hace la contratación de nuevos docentes, con la matrícula se asignan los pupitres, con la matrícula se asigna tecnología, con la matrícula se miran las necesidades de ampliación de infraestructuras. Esta semana se conmemorará el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular, y en saludo al Día Mundial de la Alimentación, este 16 de octubre, se realizarán exposiciones gastronómicas. Estaremos conmemorando el 101 aniversario del natalicio del maestro Julio César Sandoval, que nos dejó un enorme legado de educación y amor a la niñez nicaragüense. En el Instituto La Salle de Iriamba, estudiantes destacados en pintura muralista estarán debilizando el mural en saludo al bicentenario de la firma del acta de independencia. El 15 de octubre se celebrará el Día Internacional del Lavado de Manos. Los educadores también se preparan para el Festival de Publicaciones Índice Nicaragua 2022, que se realizará en los días 21 y 22 de octubre. Tania Sirias, TV Noticias.